...tenemos con nosotros, que ha tenido a bienestar en nuestro programa, a Paco Torres, que es el delegado de zona de la sección sindical del CSIC de Moraleja del Medio. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Vuestras reivindicaciones mañana, ¿por qué son, para qué son, hacia quién van dirigidas y qué es lo que va a ocurrir? A ver, nuestras reivindicaciones, sobre todo por las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Moraleja del Medio, es una reivindicación que desde la sección sindical y desde el propio sindicato llevamos haciendo durante tres años y medio a la corporación y vista de que no adelantamos nada, o sea, porque estamos en el mismo punto de partida que hace tres años y medio, pues ya hemos convocado, hemos hecho varias concentraciones en la plaza de Moraleja del Medio del Ayuntamiento y visto que no avanzamos nada y que no recuperamos nada, pues hemos decidido dar un paso más y convocar la concentración en la calle Buen Suceso. Esto es para reivindicar, bueno, una forma de trabajo más segura. Por supuesto. Con laborales es hoy absolutamente necesario y además es obligatorio. Por supuesto. Pero, ¿es cierto que no se está cumpliendo todo esto en el Ayuntamiento de Moraleja del Medio? Es cierto. O sea, es cierto que, por ejemplo, el otro día me mandaron fotos, o sea, es que tengo pruebas físicas de que, por ejemplo, los operarios de la calle que tienen que limpiar la calle y recogerlo, pero, aparte del carro que pesa un quintal y está toda la plantilla, bueno, toda no, gracias a Dios, pero hay mucha gente con lesiones debido al esfuerzo que tienen que hacer. Bueno, pues el otro día me mandan fotos de papeleras nuevas que han puesto y no se les ocurre otra brillante idea que engancharlas con bridas a las farolas. Por tanto, no se puede volcar la papelera para evitar cualquier riesgo de pinchazos, de accidentes. Tienen que meter la mano sin saber lo que se van a encontrar, claro. Porque estamos hablando de papeleras llenas de basura. Que tú lo que ves puede ser un papel arriba, pero no sabes lo que hay abajo. Bueno, hombre, yo sinceramente no metería la mano, ¿eh? Claro, pero el problema es que ellos si no meten la mano les amenazan con un expediente disciplinario. Bueno, vale, ¿y la seguridad quién la paga? ¿Cuántas bajas se producen a causa de esto? ¿Bajas laborales al cabo del año? Pues no lo sé, yo el otro día en número exacto no lo puedo decir. Sí sé que habrá una media de, a lo mejor, dos, tres bajas mensuales a causa de las condiciones laborales que tienen. ¿Cuál es el problema? Que luego el problema, o sea, parece ser que el problema es del trabajador que es vago, que no quiere trabajar, que no quiere cumplir, cuando son unas condiciones, yo creo que para el año en el que estamos, 2019, existiendo una ley de prevención como existe, es lamentable. Es que es obligatorio. Paco, la pregunta es bien sencilla y simple. No vamos a encontrar a nadie, cuidado, no vayan a pensar en otros. No. Simplemente es una pregunta. Porque además sabemos y somos conscientes de que es un acto obligatorio, no es que es una cosa que se le inventa a uno. En este caso ustedes tienen claro que tanto la corporación como la empresa contratada para la prevención y riesgo laboral del Ayuntamiento de Moralja del Medio no cumplen con lo que marca la ley en esta materia. Hablar de los artículos 2, 4, 14 o 15 de la ley del 95. O sea, estamos hablando de una obligación por encima de todo. ¿Cómo es posible que una corporación se salte? Porque una empresa contratada para riesgos laborales puede decir, pues lo cumplo, no lo cumplo, lo hago a mi forma y no está cumpliendo. O sea, no está correcto, pero la corporación no puede incurrir. Hombre, lo sorprendente es que quien tiene que bailar porque el resto de empresas lo cumplan, no lo cumpla. Por eso digo que es que ¿cómo es posible que una parte dices, bueno, a lo mejor igual se escapa? Pero ¿cómo la corporación permite esto? Pues efectivamente, esa es nuestra pregunta. ¿Cómo pueden permitirlo? O sea, y estamos seguros que no lo cumple porque CESIF, sindicato mayoritario en ese ayuntamiento, representamos al 70% de la plantilla porque es la que nos ha votado y es la que nos da esa representación. Nos convocaron a la mesa de prevención cuando se constituyó, pero volvemos a la misma, tres años y medio gobernando, se constituye hace un año, año y poco, o sea, ya llevaban dos años de gobierno, nos convocan, se constituye el Comité de Seguridad y Salud, exige la empresa a los delegados de prevención que tienen que tener una titulación mínima para poder efectivamente saber cuál es la ley. Todo eso se cumple, pero no nos han vuelto a convocar a ningún Comité de Seguridad y Salud más. Y ha pasado un año, año y tres meses por lo menos. Y la ley exige que cada tres meses se tiene que reunir una comisión de prevención. Paco, nos ha puesto el ejemplo de las papeleras, pero imaginamos que entre otros trabajadores municipales también hay malestar y hay problemas a la hora de trabajar, ¿no? Sí, claro, lo de las papeleras, he puesto este ejemplo porque lo de las papeleras, por lo que yo sé... Es muy gráfico, desde luego, sí. Es gráfico y se puso, que yo sepa, hará 15 días. O sea, es muy reciente. Pero, por ejemplo, tenemos la policía local de Moraleja del Medio, que, por ejemplo, tiene unas condiciones, pues que parece, ese edificio parece barracones. O sea, es un edificio prefabricado donde hay ratones, hay ratones, porque se les puede ver paseando estando tú en las dependencias. O sea, que cuando no haya nadie no me quiere imaginar, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, pues es un edificio que, en principio, la policía estaba ahí hace años provisionalmente, pero que sigue ahí después de más de tres años. Y, claro, el mantenimiento también es muy escaso porque todo alegan un poco a... Pues un poco como el invitado que estaba anteriormente. Todos se agarran a la deuda pública, a que no hay dinero, a que no hay dinero, a que el de antes me lo ha dejado así de mal, ¿vale? Pero es que el de antes, cuando estaba el de antes gobernando, tú eras oposición y sabías lo que te ibas a encontrar cuando entrases. Entonces, realmente, es lamentable que los políticos se echen unos a otros estos. Sí, pero que no hagan nada, ninguno. Exacto, exacto, no hagan nada. Yo creo que lo que tienen que hacer es dejarse de otras cosas, que efectivamente nada más es de otro costal, pero dedicarse más a cumplir con lo que exige la ley. Van ustedes a concentrarse en la sede del Partido Socialista en Madrid, que no es Ferraz, que nosotros estamos... El Partido Socialista de Madrid, ya no hay dudas. El Partido Socialista de Madrid, que está en la calle del buen suceso. ¿A quién van a reivindicar? ¿Con quién van a hablar? ¿Y qué es lo que les van a pedir exactamente? A nosotros nos encantaría hablar con el presidente de Madrid del PSOE o con el secretario, sí. Y reivindicar... O sea, tenemos... Si no nos puede recibir, porque entendemos que puede tener una agenda ocupada, sí vamos a dejarle por registro todas nuestras peticiones, porque, claro, esta concentración está basada, sobre todo, en los riesgos laborales, porque entendemos que cobrar y tener una jubilación cuando llegue tu edad está muy bien, pero vamos a tener una salud para poder disfrutar dignamente de lo que nos hemos ganado durante todos nuestros años de trabajo. Si no hay prevención de riesgo, no vamos a tener salud para poder disfrutar de lo que nos hemos ganado. Tenemos muchas más cosas que reclamar en el ayuntamiento, pero entonces nuestra idea es... Paco, hombre, claro. Pues, por ejemplo, los trabajadores están haciendo... También fue contratada una empresa privada, ello conlleva un dinero, para hacer una relación de puestos de trabajo. Hay una relación de puestos de trabajo que existe desde años atrás, que no la quieren reconocer, entonces hacen una nueva, ha habido seis mesas que llaman de negociación, claro, porque son seis mesas de negociación porque te convocan, pero negociar no es solo ir a una mesa a escuchar lo que una parte quiere. CSIF ha hecho alegaciones a la nueva relación de puestos de trabajo porque consideramos que todo está para mejorar, no para empeorar, porque para empeorar no nos sentamos, para mejorar en beneficio de, en este caso, de los empleados del Ayuntamiento de Morales Jaimedio. Ninguna, ninguna alegación ha sido admitida, o sea, pero ningún punto, porque yo entiendo que si tú me das 20 y yo te pido 50, hombre, no vas a admitir mi 50, pero sí algo de lo que yo te pido, por lo menos considerarlo, considerarlo. No han tenido consideración, el último dossier que mandamos es de unas 70 páginas, no hemos tenido respuesta, y, bueno, pues se acusa un poco a CSIF de que somos los que no queremos negociar. Y entendemos que no, hemos estado en todas las mesas presentes, hemos hecho alegaciones en todas las mesas, llevamos tres años pasando por registro, todas las reclamaciones, a ninguna hemos tenido contestación, y en las mesas no se nos ha dado solución a nada. Todas las mesas es, lo tenemos que estudiar, necesitamos el informe del tesorero, necesitamos el informe del secretario, en fin, nada. Y ya van seis mesas, nos ha dicho. Para la relación de puestos de trabajo, sí. Parece ser, por nuestra información, es que ya lo han dado por cerrado, y ya no va a haber más negociación. O sea, que la RPT se queda como estaba, se queda como han propuesto ellos, ¿qué ocurre? La RPT en principio se quedará como la han propuesto el ayuntamiento, pero lo tienen que llevar a pleno, y que el pleno lo apruebe. Yo no entiendo cómo no se sientan tranquilamente con el CSID, con un sindicato que además está intentando negociar. No, si sentarse se sientan, pero no les hace caso. Sí, ese es el problema. Digo, se sienten a dialogar y a solucionar estos temas. Fíjate, Paco y Cristina, cuando una empresa privada, que le obligan a que tenga su seguro de prevención de riesgos actualizado, y además cada X tiempo, si hay cualquier anomalía, le cierran la empresa. ¿Van a pedir ustedes que se cierre el ayuntamiento? A ver, es que ahí... Aunque suerte risa. Si no se cumple con la ley, habría que denunciarlo en la inspección del trabajo, y efectivamente podrían cerrar el ayuntamiento. ¿Cuál es el riesgo de que conllevaría eso? Sería, ¿qué hace el ayuntamiento con los trabajadores? Evidentemente cerrar no se puede cerrar. Y luego es una administración pública en la que hay que dar servicio a los 5.000 habitantes. Claro, claro, pero no se puede seguir funcionando así. No se puede seguir así. Entonces, claro, lo siguiente que habría que hacer sería la denuncia a la inspección del trabajo, que están hechas. O sea, se han hecho denuncias a la inspección del trabajo, y creo que ahora mismo hay una referente a los carros de los trabajadores de la calle, porque, claro, son carros heredados, heredados de otro municipio, pero a esos carros heredados de otro municipio, porque ya en el otro municipio, evidentemente, pusieron carros que cumplen la normativa actual, pues esto se los hereda a Moraleja en Medio, que es el pueblo más endeudado de toda España. En algún momento, ya que le tenemos aquí, Paco, me gustaría preguntarle, precisamente por esa situación económica en la que se encuentran las arcas municipales de Moraleja de en Medio, ¿ustedes han tenido problemas para cobrar sus salarios? Sí, sí hemos tenido problemas. Es cierto, tuvimos problemas con el anterior equipo de gobierno, con este equipo de gobierno también hemos tenido problemas, pero también hay que decir que durante los últimos meses, los últimos años, cobran puntualmente, dentro de los plazos que el ayuntamiento ha dado. Pero sí ha habido problemas para cobrar. Por ejemplo, la paga del 2012, pues una vez que el gobierno dijo, ya se puede pagar, o sea, han tardado en cobrarla, pues yo no, un año, un año han tardado en cobrarla. Madre mía. Hombre, hay algunas veces que no sabes o no llegas a entender por qué ocurren este tipo de cosas, porque yo creo que lo más normal es sentarse con los sindicatos y con el personal que está trabajando a diario y llegar a un punto y solucionarlo. Primero solucionarlo y luego entre ellos que discutan o hagan lo que quieran, pero sobre todo solucionar un problema que es de imperiosa necesidad. No entiendo por qué. Tenéis disparidad de criterios entre ellos, con ellos, perdón. Hombre, disparo. ¿Os lleváis bien o mal? Hombre, en principio no llevamos bien. Hay que preguntarlo. Claro, luego ya al final hay disparidad de criterios, efectivamente. O sea, ellos antes de entrar a gobernar, cuando se pasaron por las dependencias del ayuntamiento a pedir el voto de todos los trabajadores, hicieron unas promesas electorales que como sindicato, o sea, ellos no le han cumplido las promesas y luego como sindicato es difícil llevarte bien ante un ayuntamiento que ha despedido a ocho trabajadores. Yo como sindicato, evidentemente estoy para defender los derechos laborales y el puesto de trabajo, pero además es que llevábamos razón cuando defendíamos esto, porque ha habido ocho despidos que han sido los ocho despidos declarados improcedentes. ¿Qué ha pasado con eso? Es más deuda para el ayuntamiento, porque hay que pagar esos despidos. Entonces, es difícil llevarte bien en este sentido, o sea, que... porque como sindicato estamos para defender pues eso, los trabajos, los sueldos, unas condiciones dignas, cosas que no cumple el ayuntamiento. Una cosa le voy a decir, Paco, si mañana no lo reciben en el Partido Socialista de Madrid, será porque no quieran, porque esta convocatoria es pública y notoria. O sea, si nosotros lo sabemos, ellos lo deben saber también. Ellos lo deben de saber y también quería hacer eco de esto. O sea, este verano, el periodo vacacional, era en julio, dieron por cerrada las negociaciones el ayuntamiento y no nos iban a convocar a ninguna mesa más. Bueno, pues solicitamos la concentración de mañana y en tres días nos convocan a una mesa de negociación que tuvimos el martes pasado. Casualmente, una vez solicitada la concentración, nos convocan. Según ellos, no tenían conocimiento de nuestra convocatoria. Pero bueno, que nos convocan, pero volvemos a lo mismo de siempre. O sea, reclamaciones, ellos metieron siete puntos, lo que llevábamos reclamando lo CESI, desde el que se firmó el acuerdo de las segundas condiciones laborales a nivel nacional en el 9 de marzo del 2018, pues nosotros, evidentemente, como CESI era firmante de ese acuerdo, a los tres días metimos por registro, como se debe solicitar, la recuperación de esos derechos. Las cosas siempre que vayan por la legalidad para que no tengan nadie que se haga. ¿Y la oposición qué dice? La oposición, la oposición no está de acuerdo, pero en principio conmigo, la oposición nos ha puesto en contacto. Entonces, es un poco lamentable. Yo no me gustaría ser político. No, a mí no me gusta. Oye, yo, sinceramente deseamos que se solucione esto, porque, ¿cuántos trabajadores implicados? Hay 85 trabajadores. En una población de 5.000 habitantes aproximadamente, un ayuntamiento prácticamente entero no puede estar en discordia con un equipo de gobierno, sea el del partido que sea. Me da igual. Pero no pueden estar en discordia porque si no sería muy malo. Santiago Menchero, muchísimas gracias que se solucione de verdad. No, no, Paco Torres. Paco Torres, ¿qué dijo? Santiago Menchero, Paco Torres. perdón. Lo importante es el tema, no en mi caso. Pues muchísimas gracias delegado de zona de la sección sindical de Morenja del Medio. Gracias. Muchas gracias a vosotros.